Música Llegó la gran gala Rosario Solidaria. Le mostramos toda la elegancia de la noche y un sorteo de lujo. Música Hoy estamos asistiendo a una camada empresarial de gente que abre sus puertas con un nivel de compromiso hacia la sociedad importante. Y creo que eso es lo que rescato de esta noche. Música Es como un sueño cumplido, la verdad. Después de dos años y pico de pensarlo, que haya llegado a Rosario Solidaria a esta gran gala del 2011 es una felicidad enorme para mí. Nos ves todo el mundo súper vestido, súper preparado, con accesorios, con un montón de cosas y bueno, creo que de algún modo estamos recuperando un poquito ese glamour que habíamos perdido en la ciudad de Rosario. Música Nosotras, bueno, estamos vestidas por Bonitos Fernández y la tendencia era el color, así que asesoradas por él, elegimos el color. Esto del leopardo y el color es mucha tendencia afuera, me pareció que estaba bueno. Y respetar la etiqueta que decía de largo, así que estamos las tres impecables. Clásico. Un espalda importante. Lo único, lo único que tiene. Un mundo divino, está bárbaro, hermundo. ¿Cuánto traje? ¿Quién te ayudó a elegirlo? Nada, muy clásico, negro. Música Con un poco de color que viene tanto. Sofisticado. Sofisticado, sí, sí, pero sencillo a la vez. Es un color que me gusta, me siento identificada. Ahora desfilar por la pasarela. No, no, no. No puedo desfilar. Paso. No era gala, así que vestido largo, de colores por la primavera, para que no se reen negro. Vamos a tratar de llegar al final. Música La verdad que es una gala de lujo, muy linda y con un fin importante. Veo toda una preparación. Vimos producidas. Muy lindo que la fundación se ocupe de estas cosas y que la ciudad aporte. ¿Va a ser partícipe de vender las rifas del gran sorteo? Me han dicho que tengo que servir la mesa, así que lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Cómo va a ser esa venda? ¿Vamos a buscar para que la gente solidarice? Con supuesto, hay que insistir para ello. Más dinero para poder tener la mejor sala del mundo. Música Esa fue la idea de Perret. Aportar en su cumpleaños, agasajar a la ciudad con un regalo. Y poder ayudar al Hospital Clemente Álvarez. Es un Rolex modelo Tarnograph de acero, caballero, con bisel de oro blanco. Y no todos están expectantes. Desde que entré todos me preguntan, ¿me puedo ganar el reloj? No, hay que comprar la tarjeta y esperar el sorteo. Tener suerte. Sí, tener suerte. ¿Qué número decís? ¿Tenés alguno en particular? A mí me gusta el 97. Vamos a ver si sale. ¿Cómo va a ser? Tener suerte. El significado. Tener suerte. ¡Tener suerte. Tener suerte. ¡Tener suerte. Tener suerte. ¡Tener suerte. Gracias por ver el video.